Hoy en día internet es sumamente popular, solamente mírate y mira a los demás. ¿Quién no tiene un celular con el cual meterse a Facebook, YouTube, Whatsapp o alguna página en el navegador? Pero dime una cosa, ¿tú cuánto tiempo llevas usando internet? ¿Desde qué año? Déjamelo aquí abajito en la caja de comentarios. Pasando a otro tema, ¿tú sabes más o menos en qué año ocurrió este boom con internet? No fue, si no mal recuerdo, que todo esto se dio en 2010-2011 cuando se empezó a popularizar toda esta red. Pero aún así en 2010-2011 esto ya tenía mucho tiempo que se comenzó a utilizar. Pero no era para darle un uso común como todos les damos hoy en día, sino que era y fue en ese entonces solamente una herramienta que estaba hecha para los científicos. Cuando recién salió la primera página en una de las primeras computadoras de aquel entonces, solamente se usaba con fines científicos. Y es que la World Wide Web nació en el CERN, el Centro Europeo de Física Nuclear, en Ginebra, de la mano del ingeniero y físico británico Tim Berners-Lee. Y esto comenzó como un sistema de intercambio de datos entre 10.000 científicos. Tú imagínate tener 10.000 computadoras y cada uno intercambiarse datos sin tener que estar yendo de un lado para otro para intercambiar datos, ¿no? Obviamente, o intercambiar papeles, información. Yo creo que en ese entonces a la gente se le hizo más fácil el hecho de inventar una página web para intercambiar datos. Para no tener que estar yendo de un lado para otro dando esa información, supongo yo que en copias, en papeles, ¿no? Supongo que de ahí nació la idea de crear una página web para que la gente que estuviera en sus lugares, en sus áreas de trabajo, no tuvieran que estar saliendo a por la información. Cuando te podías estar estático sentado en una computadora visitando la web que en ese entonces se creó para los científicos del CERN y no tenías que moverte ni tenías que ir con el jefe a pedir tal información. Desde mi punto de vista, así lo veo yo, así pienso que se creó o ese fue el fin y la idea que tuvieron para crear la página o la primera página en internet. Y es eso, precisamente para eso se creó internet en aquel entonces, en un 12 de marzo del año 1989. Era una herramienta de científicos, no era una herramienta común entre la gente. Obviamente, con el pasar de los años esto se fue evolucionando y salió Google, Google, el día 4 de septiembre de 1998. Menos de 10 años. Ojo, no le tomó ni 10 años cuando nació esta página, esa grandiosa página. Que le hicieron la competencia a otros buscadores, como por ejemplo Yahoo. Y sí, ¿alguna vez te imaginaste cómo nació internet? ¿Alguna vez te imaginaste cómo fue la primera página? ¿Cómo fue la primera computadora? Me hace un poquito de gracia, a la vez un poquito de controversia, el hecho de que esto haya nacido a base de un científico. Que era lo más probable, porque yo no sabía, pero era lo más probable. Y me hace gracia que en ese entonces solamente lo usaban ese tipo de personas y no personas comunes y corrientes. Y no sea como hoy, que cualquier persona desde su celular y no necesariamente desde una laptop o desde una computadora de escritorio tenga que tenerla para poder entrar a internet. Cuando con un celular pequeñito puedes entrar a internet o puedes conectarte a YouTube o puedes meterte a Google y hacer una búsqueda. Pero es eso, imagínate cómo fuera el mundo 30 años después si no se hubiera creado la primera web o la primera página en internet. ¿Qué hubiera sido? Creo que a lo mejor existe la posibilidad de que si no se hubiera creado en ese entonces por ellos lo hubieran creado otras personas. Lo pienso de esa manera porque creo que tanto como lo dicen muchas personas que la belleza es relativa, creo yo que también la inteligencia es relativa. Y si no se hubiera dado en ese entonces el hecho de crear una página, se le hubiera dado a otra persona o a otro grupo de personas que tuvieran los recursos para crear una página o para crear la primera página. Si no lo hubieran creado los del CERN, lo hubieran creado otro tipo de personas o otro grupito de personas con recursos en aquel entonces. Pero bueno, ahora ya sé yo y ahora ya saben ustedes de dónde salió la primera página. La página que revolucionó toda la historia, toda la historia de internet y gran parte de la historia de la humanidad. Porque sabemos que hoy mucha gente es dependiente del internet y mucha gente si no está o si no tiene una conexión como tal en internet siente que se muere literalmente. Literalmente. Pero imagínate tú también cómo sería la gente, no, cómo fue la gente en aquel entonces cuando solamente era una herramienta de trabajo. Y no era más que algo importante en una oficina. ¿Cómo sería si no lo tuvieras en ese entonces? Déjamelo aquí abajito en la caja de comentarios. Me gustaría saber qué harías. ¿Qué harías tú si no tuvieras internet? ¿Qué harías tú si no tuvieras un celular con acceso a internet? Si yo no tuviera internet, ¿qué haría? Probablemente... Probablemente estaría allá afuera o probablemente estaría jugando videojuegos. No sé. Si no dependiera del internet para jugar, creo que a lo mejor estuviera jugando. O estuviera jugando a la antigüita, como lo hacía antes, el hecho de salir, comprarme los videojuegos. Cuando ahora puedo estar aquí en la casa, buscar el juego y bajarlo. Pero creo que haría eso. Si no tuviera internet, estaría jugando o haciendo otro tipo de actividad, como antes. Pero es eso. Tengo esa duda. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si no tuvieras internet? ¿Qué harías tú si no tuvieras internet? ¿Qué harías tú si no tuvieras internet?